Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Si a ti te gusta preparar tus productos para limpiar tu casa, este video es para ti. Hoy vamos a preparar un repelente de mosquito súper poderoso y vas a quedar encantada porque vas a ver lo fácil de hacer y que los ingredientes que vamos a utilizar son fáciles de conseguir. Vamos a evitar de que a cualquier integrante de la familia pueda contagiarse de dengue, de chikungunya o cualquier otra enfermedad que transmiten los zancudos, los mosquitos, hasta nuestras mascotas. Puedes evitarles cualquier enfermedad porque los mosquitos o zancudos también le pican a los animales. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme para que ahorres, para que prepares tus productos ahí en tu casa. Vas a ahorrar dinero, vas a ahorrar tiempo y que los productos son ultra, mega efectivos y poderosos. Ven, ven y acompáñame. Tenemos la citronela, sí, el aceite de citronela, que lo puedes conseguir en cualquier tienda naturista o tienda donde vendan químicos. Este es el aceite de citronela. Aquí en Barranquilla lo compré en Juliao, en tiendas Juliao, que es donde lo venden en aceites concentrados. Tenemos el alcohol, el mismo que compramos en las farmacias. Tenemos el clavito de olor que lo puedes conseguir en cualquier tienda de mercados, en cualquier supermercado y que le va a dar una potencia y una efectividad a este repelente de zancudos o mosquito. Aquí les estoy mostrando este spray y aquí hay como un dedito de agua y le eché 10 clavitos de olor. Esta preparación la hice hace 3 días, solamente tiene agua y los clavitos de olor. Esta es la base para preparar nuestro repelente de mosquitos y zancudos. Vamos a seguir con el primer paso y vamos a utilizar el aceite de citronela. Voy a utilizar 3 tapitas de aceite de citronela. Si en tu región no es fácil conseguir el aceite de citronela, puedes conseguirlos en Mercado Libre o Amazon. Este recipiente es como de unos 100 mililitros, así que te podrás dar cuenta la cantidad de agua que utilicé. Utilicé un dedito de agua solamente para sacarle o extraerle ese aceitico que tiene los clavitos de olor. Vamos a utilizar el alcohol, alcohol del que consigues en las farmacias y voy a llenar este recipiente. Miren que no llegué hasta arriba para poderlo agitar y que se mezclen todos estos ingredientes. Los clavitos de olor se los voy a dejar para que se siga potencializando este repelente de mosquitos y zancudos. Con este repelente de zancudos te vas a ahorrar mucho dinero comprando repelentes que son puro químico y a veces tenemos niños, bebés en habitaciones en donde no se puede rociar esos repelentes por su alto grado de toxicidad. Este repelente de zancudos y mosquitos lo puedes utilizar en cualquier área de tu casa que no le va a afectar la salud a ningún miembro de tu hogar. Aquí te voy a enseñar cómo tener preparada la base para cuando se te acabe tu repelente de zancudos. Aquí tenemos agua, mira que es agua de botellita, agua purificada y clavito de olor. Si no tienes cómo conseguir esta agua purificada, puedes hervir un poquito de agua y prepararlo. Eso sí, vamos a prepararlo con agua al clima, agua fría. Nos conseguimos un frasquito, mira bien limpio. El agua aquí la estamos echando al ojímetro. Voy a echarle bastantes clavitos de olor y esto vamos a mantenerlo en la nevera. Cada vez que se te acabe tu repelente de zancudos, enseguida puedes preparar otro. Si estás en una finca, si estás en la playa, si estás en el monte, en el campo, en tu casa, en todos los rinconcitos de tu casa, porque a veces cuando se alborotan los mosquitos, los zancudos, uno no sabe qué hacer. Y este repelente de zancudos te va a sacar de apuros. Vas a ver lo rico que huele y segundo, lo efectivo que es para eliminar y espantar cualquier tipo de mosquitos o zancudos. También es muy bueno para alejar y espantar las moscas. Así que este frasquito que tenemos a mano izquierda, lo vas a mantener en la nevera. Con los días, él se va poniendo oscuro. No te preocupes, es cuando más potente se va poniendo. Y eso es lo que queremos para este repelente de zancudos. Estás viendo lo fácil que es hacer un repelente sin necesidad de ir a un supermercado y pagar un poco de dinero, un poco de plata por algo que no va a durar casi. Y segundo, que es muy tóxico para cualquier miembro de la familia, para los niños, para las mascotas. Les va a sentar muy mal. Mientras que esto lo haces ahí en tu casa con productos facilitos de conseguir. Y mira, los rocías en los rincones de tu casa. Súper fácil y efectivo. Mira, un chin, 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 chin en los rincones, debajo del comedor, debajo de los sofás. Puedes rociarlo también en los guardarropas, en los clóset. Y vas a ver cómo van a salir grillos y cucarachitas muertas con los días. Espero que te haya gustado este video y que se lo compartas a todas tus amigas y a todos tus amigos. Que no se nos olvide, vamos a seguir ayudando a esas mujeres que trabajan en los semáforos, vendiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los carros. Vamos a regalarles un paquete de toallas sanitarias, un juego de jabón, una crema dental. Porque esos artículos de aseo personal para nosotras las mujeres son muy importantes y necesarios. Hoy por ti, mañana por mí. Y tampoco se te olvide que todo lo que sale de tu boca y de tu corazón, todo eso se devuelve y multiplicado. Entonces tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros para que todo lo que se nos devuelva sean bendiciones, milagros y muchas cosas buenas para tu vida. Les mando un abrazo bien cariñoso, un abrazo de oso, un abrazo bien rompecostillas. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.